Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Esta vez les traigo la canción de Andrés Suárez, Te va a pasar. Esta canción está en sol sostenido, pero lleva capo en el sexto traste, ¿no? Y vamos a usar la figura del re normal, ¿no? La intro lleva el acorde de re. El de re suspendía dos, pero lo ligamos del paso sostenido al mi al aire. Luego tocamos el re y caemos en el acorde de mi, ¿no? Se irá a tocar quinta y sexta cuerda al mismo tiempo. Luego cuarta. Luego primera. Luego tocamos el sol, que sería el sol, la sexta cuerda y la tercera al mismo tiempo. Luego tocamos la cuarta al aire. Luego el mi al aire. Y caemos a la suspendida cuatro. Y el re de ese acorde de la lo ligamos al do sostenido, ¿no? Así. Sería así despacio. El primer verso lleva esta misma figura de la intro varias veces. Solamente ya cuando acabe el verso nos quedamos dos veces en el acorde de sol, ¿no? Vamos haciéndolo despacio. A devolver la primavera Siempre que quieras y al besar Sigue cambiando las mareas El segundo verso, las primeras dos líneas van igualito. Solamente después aparece el A Y el A suspendida cuatro Para caer al re de esta forma, ¿no? Que sería tocar do sostenido, re El mi al aire Y caemos al re, ¿no? Que sería así. Hay que procurar ejecutarlo de lado, ¿no? Con la mano derecha de lado. Vamos haciéndolo despacio. Y también aparece El mi Y el A suspendida cuatro, ¿no? Y eso acuerda hay que tocarlos Descendente, ¿no? Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Vamos haciéndolo despacio. Madre negar nuevos amores Y a otros les jogue tu bondad Te pasará la vida Y yo seré tu paz El siguiente verso es igual Solamente varía un poco la melodía En una parte Donde ya aparece el si menor séptima Y el sol Y hacemos nuevamente esa figura Que mencionamos en el verso anterior Pero esta vez lo vamos a hacer combinado, ¿no? O sea, en lugar de tocar nada más el do El rey y el mi Vamos a hacerlo así O sea, do sostenido La Re La Mi La Y caemos al rey Vamos haciendo ese verso Seré ese viento que te peina Noche que tiembla en tu mirada Cuando dormida te venzan De alguna manera Te haré despertar Seré señal Cuidándote De cerca En el siguiente verso No hay ningún acorde nuevo, ¿no? Son las mismas figuras Nuevamente se repite Es el ligado que hacemos, ¿no? Pero esta vez no va a ser combinado, ¿no? Nada más va a ser la nota de do sostenido Re En mi para que era el rey Vamos haciendo ese siguiente verso Cambia la historia como siempre Vuelve a contar tu otra mitad Cuando te abracen y tiembles Y un golpe de suerte Te llame mamá Te va a pasar Sal a volar Y vuelve Y vuelve El siguiente verso es nuevamente igualito, ¿no? Solamente al final de ese verso Pues hay una nueva figura, ¿no? Que sería tocarla así despacio, ¿no? Para finalizar esa nota que subimos Para caer al rea partiendo de la, ¿no? Así sería despacio Vamos haciendo ese verso Siembra de ti este mundo enfermo Sálvalo y luego sal de aquí Como conmigo has hecho Dime que sí El siguiente verso Pues es igualito, ¿no? Que unos versos anteriores Sin esa variación Solamente que aquí sí Vamos a regresar al combinado, ¿no? Que ya lo vimos en un verso anterior, ¿no? Vamos haciendo ese verso Y luego para pasar al último verso Y terminar, ¿no? Y explicar ese final Me lleno tanto amor Que el tiempo Ni repetido Bastará No llores más La vida Ya te espera En el siguiente verso Que es el último Las primeras dos líneas Van a capela, ¿no? Que serían los mismos acordes Que hemos visto, ¿no? Termina en una nota de sol Esta línea del verso Y luego explicamos el final, ¿no? Que terminaría En re con bajo de fa sostenido Vamos haciendo su último verso Cuenta conmigo Cuando cuentas Salta a la hoguera Y yo detrás Sigue sin miedo a la muerte Mi niña valiente Y no mires atrás Te va a pasar La vida ya Despierta Despierta Y finaliza de la siguiente forma ¿No? ¿No? Bien amigos Este fue el tutorial de la canción Te va a pasar De Andrés Suárez Es una canción Este con muy poquitos acordes Solo con esta figurita Que desde la intro Se repite durante toda la canción Que hay que practicar lenta Para que nos salga bien Nos vemos en el siguiente tutorial Hasta la próxima